¿Has visto el reloj gigante en el aeropuerto de Ámsterdam que parece tener a un hombre atrapado dentro? Si creías que tu trabajo era monótono, imagina borrar y redibujar las manecillas del reloj, cada minuto, 1440 veces al día sin pausa, aunque parece que hay un hombre realmente dentro. En realidad es un video en bucle creado filmando a un hombre dibujando la hora durante 12 horas seguidas. Esta obra fusiona arte y tiempo de una manera impresionante que captura la atención de todos los que la ven.